¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero lo que quiero mostrarles hoy es cómo comprar WeCoins o mejor dicho, cuáles son las formas de pago o las formas de obtener WeCoins actualmente. Les recuerdo que si no se han suscrito, pueden hacerlo presionando el botón de aquí abajo en la descripción. También podrán encontrar todos los links a todas las redes sociales y a todos nuestros canales de difusión digital. Y por aquí tienen, si quieren copiar el dato, también estarán durante la mayoría del video, van a ver todo lo que son las redes para que puedan entrar, formar parte de ellas y así estar un poco más activos en el proceso. Ahora bien, pasando a lo que quizás nos interesa un poco más, estamos en la página del juego en este momento y básicamente es porque voy a mostrarles cómo comprar WeCoins o qué debo hacer. Esta es la página principal. Una vez que nosotros entramos a WebSeven.com, debemos ir a la opción de Top Up a menos que tu página esté en español. Si tu página está en español, te va a aparecer aquí recarga. Ok, te va a poner a escoger entre dos juegos, los dos juegos en los cuales puedes recargar, que serían Mu o Soul of the Ultimate Nation. Y bueno, obviamente seleccionamos el juego, en este caso Mu, que sería WeCoins. Ahora, claro, sí. Y vamos a continuar. Aquí básicamente nos van a aparecer los canales o las formas en las que podemos pagar. Paypal US, Paypal Europa, Tarjeta de Crédito, Termina 13, PaySafe Card, E-Ping, Karma Coin, Skrill y Wallet, Razer Gold. Y adicional tenemos Skrill con Tarjeta de Crédito, CBS Pharmacy, Dollar General o GoCatch. Ahora bien, no sé si es que el computador está reconociendo mi IP, pero en teoría, aquí anteriormente a mí me salía la opción de BoaCompra. BoaCompra es un canal que utilizamos en Latinoamérica, donde podemos comprar utilizando también la tarjeta de crédito o cuentas bancarias de países como Panamá, Brasil, Perú, entre otros. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál es la forma de comprar WeCoins? Básicamente, seguir los pasos de cada una de ellas. Si tienes cuenta Paypal, es presionar Paypal, escoge las opciones y así sucesivamente. ¿Cuál es la más conveniente? En realidad va a depender de ti y la forma en que vas a pagar, del banco en que utilizas. Si es que vas a hacer depósito de la comodidad, si quieres pagar a distancia, si quieres ir y pagar directamente a un local, entre otras cosas. Por ejemplo, yo regularmente utilizo IPIN, pero la realidad es que IPIN puede que sea más barato para ciertos países y para otros no. Ahora, si utilizo Paypal, Paypal me cobra una comisión. Entonces, estaríamos diciendo también que son 500 WeCoins por 5 dólares más la comisión o el tax y es variable. Lo cual hace que no sea quizás tan conveniente en el último de los casos. Anteriormente, utilizaba Boa Compra y con Boa Compra lograba tener como una rentabilidad bastante buena con respecto a pago. Después, no sé si se han dado cuenta que en los grupos de market de WhatsApp hay personas que venden IPINs o Code IPINs que le permiten poder cargar un código y es una forma bastante segura de poder cargar tus coins. Y en mi caso es bastante, digamos, como económica. Y aparte te da como opciones. Puedes pagar con monedas virtuales, puedes pagar con tu tarjeta de crédito a través de Paypal. Puedes pagar con un banco, obviamente, si la persona es del mismo país donde tú estás. Y adicionalmente, puedes pagar con Bless, que hay mucha gente que no le gusta gastar dinero en el juego y farmea. Entonces, a fin de cuentas, puedes farmear tus Bless y utilizarlos para hacer las compras de tus WeCoins. Es decir, podría ser autosustentable el juego. Sí, claro que sí podría serlo. Todo depende de ti. Pero, básicamente, estas son las formas como que se utilizan regularmente. Por ejemplo, esta CVS Dollar General, básicamente, supongo que te activaría. Vamos a ver cómo es. Me llamó la atención porque tengo un CVS cerca y no sé qué onda. Si es que me lleva a pagar con la tarjeta de CVS o me genera algún ticket que yo vaya a pagar con... Algún ticket que yo tenga que ir a pagar en el lugar como tal. Entonces, por ejemplo, aquí yo escojo CVS Pharmacy. Claro, sí. Efectivamente, si tienes una tarjeta CVS. O sea, la tarjeta CVS es una tarjeta comercial de esta farmacia que puedes utilizar para pagar. Lo cual me parece bastante interesante que te den esta opción. Ahora bien, volviendo al tema o volviendo a las opciones, siempre vean cuáles son las formas que tienen de pago. Si ustedes no quieren gastar dinero y quieren gastar bless, la que yo más les recomiendo, obviamente, es esta de IPIN porque es una forma segura. No tienes que dar datos de tu cuenta y adicionalmente vas a poder pagar con joyas que vas a sacar del mismo juego. Si tu intención es pagar con tu tarjeta de crédito o a través de depósito bancario, obviamente, te recomiendo que busques cuál es la mejor opción. Si estás en Latinoamérica y se te activa la opción de BoaCompra, te recomiendo que utilices esa. Si no estás dentro de los países permitidos para utilizar BoaCompra, escríbeme por privado, escríbeme en el grupo de WhatsApp y te digo cómo hacerlo. Y si vas a utilizar la tarjeta de crédito, va a depender. Por ejemplo, un amigo que está en este momento en Estados Unidos utiliza Razer Gold. Y a él me dice que le sale conveniente porque aparte de poder comprar, cada compra le dan como puntos y con eso puedes comprar otras cosas. De hecho, un saludo para Guillermo, que fue el patrocinador del mouse y el teclado del setup de Login. Si tienes una billetera de Skrill activa, entonces puedes utilizarla. Esta en teoría se utiliza más en Europa, más que Paypal. Paypal lo que pasa es que tiene el tema de las comisiones o los TAX pueden ser o llegar a ser elevados. Y pagar directamente con la tarjeta de crédito puede ser hasta lo mismo. El tema va a ser qué convenios o qué porcentajes de TAX vaya a tener el banco que estés utilizando. Así que esas son las cosas que tienes que tomar en cuenta al momento de comprar Bitcoins. Y si no tienes una forma de pago Bitcoins, de una vez te recomiendo que si tu intención es comprar Bitcoins, utilices la forma de ePink. Si necesitas una referencia de alguien que te venda en cualquiera de los servers, puedes contactarme a través del grupo de WhatsApp, a través del grupo de Instagram o cualquiera de las redes. Y yo te puedo poner en contacto con alguien que es con quien yo compro regularmente y es 100% confiable. Esto no es una publicidad para los vendedores de ePink, obviamente en los grupos de market. Pero si los saco a relucir porque es una de las opciones más viables actualmente. Y bien chicos, esto era lo que les quería mostrar. Básicamente si quieren comprar Bitcoin y están ustedes en la disposición de hacerlo con su dinero, pueden utilizar cualquiera de las opciones que más se les ajuste. Si van a utilizar tarjeta de crédito, pueden irse con la directa y pueden irse si están en Paypal, dependiendo si son Europa o Paypal de Estados Unidos, dependiendo de la moneda que tengan en la cuenta de Paypal. Y también tienen que verificar, pueden irse primero por una opción y después por la otra. Y allí ver cuál de las dos opciones les está dando mejor rentabilidad en aspecto de cuánto les está descontando de la tarjeta. Así lo pueden medir. Y bueno, con esto hemos llegado al final del video. No me quiero extender mucho. Recuerden que pueden suscribirse a cualquiera de los canales que tenemos disponible actualmente. Lo otro que quería comentarles es que si tienen alguna duda o quieren algún video de algo en específico, pueden decírmelo acá abajo en los comentarios. Y yo con gusto podría armarles algún video. Así que igual en los grupos de WhatsApp, en los grupos de o en cualquiera de las otras redes sociales, pueden decirme me gustaría ver un video de tal esto y lo otro. Y yo con gusto se los podría colocar. Pero esta es la forma en que, por ejemplo, este video me lo había sugerido un suscriptor anteriormente. Y por eso es que lo saco ahora, que ya tengo el tiempo, tengo la disposición y tengo el equipo para poder hacerlo. Bueno, no les quito más tiempo. Gracias por suscribirse. Gracias por darle like. Espero que lo hagan. Y si no lo hacen, no importa. Igual, o sea, si les gusta, háganlo. Y si no les gusta, también háganlo. O sea, es una obligación. Tú entras a este video y le tienes que dar like. ¿Ok? Automáticamente. Y activa las notificaciones. Si es que te gusta este video, entonces quieres seguir viéndolo. Bueno, activa las notificaciones y yo te voy a seguir subiendo más contenido. Así que, ajá. ¿Por qué pierdes el tiempo así? Bueno, sin más, no le quito más tiempo. Gracias por conectarse. Y con esto nos deslogueamos. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.